Bienvenidos a una nueva emisión de En Órbita, este programa en donde mi cuaderno, bellamente ilustrado por mi sobrino Emilio y yo, estamos a la casa de personajes, a quienes entrevistar para ver qué podemos sacar de sus cerebros. Hoy nos encontramos con el escritor chileno Roberto Ampuero. Roberto, bienvenido En Órbita. Muy buenos días, gracias por la invitación. Escritor y exministro de Cultura, ¿qué tal la política? Prefiero la escritura, la literatura, pero yo llegué a ser ministro de Cultura precisamente porque era, y soy un escritor, y el gobierno en ese momento, el presidente Sebastián Piñera, el presidente, consideró que yo podía desarrollar un buen trabajo, primero como embajador de Chile en México y después como ministro de Cultura. Y entonces fue un gran honor. Trabajé, como dice el epitafio, en la tumba de Joe Louis, con lo que tenía hice lo mejor que pude. Y fue una experiencia notable, importante. No hay nada más cercano, en realidad, a los novelistas que la política, el tema del poder. El novelista se alimenta de las pasiones humanas, para desarrollarlas, y también del tema del poder. Y fue muy interesante esta posibilidad de verlo de cerca, de participar, de ejercerlo. Como novelista para mí también, más allá del honor que me representó y de la seriedad con que busqué cumplir las tareas, como novelista también, observar este mundo es apasionante. Y fue difícil acercarse, es decir, o abstraerse un poco del ejercicio creativo para pensar en todos los ejercicios creativos que tienen lugar en un país. Como pensar, bueno, ¿cuánto le damos a la danza y cuánto le damos al teatro? ¿Y fue un asunto de esquema o fue un asunto del día a día? ¿Cómo apareció esto, apareció esto, apareció esto? Primero, obviamente no hubo tiempo para el escritor, para escribir nada. Porque obviamente el trabajo de ministro te consume el día completo y los fines de semana también. Después hay, en un estado institucional, obviamente hay tareas que vienen del pasado, que uno las debe continuar, las modifica, las transforma, pero ya tienen cierta dinámica. Tienes un equipo también de funcionarios muy experimentados que trabajan cada uno en su área. Y a partir de ese mundo es que tú empiezas a establecer ciertos énfasis, ciertos acentos, que por lo general también vienen, obviamente, orientados desde quien ejerce el poder máximo, que es un presidente, que es el que define a grosso modo las líneas. En lo específico es donde entra a trabajar uno como ministro y en la cultura, lo que tú dices, ¿no? Los temas de hacia dónde van determinados fondos. Pero lo interesante en Chile es que el Ministerio de Cultura, que se llama Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en realidad, trabaja con un directorio nacional y a distintos niveles con muchos consejos gremiales, regionales, sectoriales, que son los que deciden a través de jurados cómo se entregan esos recursos. Afortunadamente, y eso lo subrayo mucho, el ministro de Cultura en Chile no tiene el poder clásico que tiene un ministro en cualquier otra repartición pública. Y eso es importante, porque yo creo que la cultura necesita respirar libertad y necesita ser manejada y dirigida, si es que hay fondos que manejar y dirigir, por grupos que son relevantes y representativos de la sociedad, no por una persona. Lo peor que le puede pasar, y esa es mi convicción profunda, a la cultura en un país es que sea patrimonio o sea un coto que lo maneja un partido o un gobierno de turno solamente. Que eso fue un aprendizaje duro, porque usted salió exiliado por el golpe, llega a, a ver si yo me sé bien el viaje, primero a Alemania Oriental, después a Cuba, después Alemania Oriental, después Alemania Federal y luego a Suecia. Sí, después Estados Unidos. Y después de Estados Unidos, que ya pues obviamente es un asunto completamente distinto, incluso Suecia, pues que es de un socialismo como tan civilizado en ese sentido y que no es de partido. Eso fue un aprendizaje que viene de ahí, recogido de esa experiencia, de tener que tratar con el partido. Así es, bueno, cuando yo, cuando fui muy joven, yo entré a las juventudes comunistas y en Chile, estando en un colegio privado, muy exclusivo, entré a las juventudes comunistas. Conocí después, porque se instauró la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, yo me fui al exilio, conocí los socialismos reales, me tocó conocer Cuba, me tocó conocer Alemania del Este. Y en ese año, o sea, en ese momento, en 1976, ya, me di cuenta que eso yo no lo quería para Chile, que no era lo que yo andaba buscando en el propio país, y rompo y renuncio a las juventudes comunistas. A partir de ese momento, obviamente uno se plantea el tema de la relación, y si le interesaba la cultura, la literatura, entre la cultura y el poder, entre la sociedad democrática y el poder totalitario, las tensiones que se dan allí, la experiencia posterior de haber vivido muchos años en Alemania Occidental, más de 12, 13 años, obviamente después en Estados Unidos, 12, 14 años, y la lectura, obvio, de ensayos, de experiencias ajenas, y el deseo de construir y recuperar un Chile democrático en la época en que estaba bajo el dominio de Pinochet, lo llevan a uno a mirar la necesidad de tener una sociedad pluralista, diversa, donde se respeten las minorías, y donde el Estado no se adueñe de la cultura. Lo peor, yo siempre le decía a mis colegas artistas, lo peor que le puede pasar a un artista es tener una adicción al Estado, depender del Estado, porque el Estado, como dicen los gringos, siempre va a cobrar algo acá. Para los artistas que necesitan apoyo, y es decir, de tiempo económico, por ejemplo, es importante que también el sector privado esté donando, haciendo donaciones con fines culturales, para que existan muchas fuentes de financiamiento. Esa diversidad de fuentes de financiamiento es lo que le permite a un artista elegir y ser libre. Si depende de un solo patrón, ya sea el Estado, o sea, un monopolio privado, está muy coartada su libertad de creación y de expresión. Bueno, de hecho, con respecto a eso, hay una declaración muy bonita que usted dice, en donde pide disculpas por haber participado, es la polarización. La polarización... Yo hago esta pregunta, es porque estamos en un país en este momento muy polarizado. La polarización es una enfermedad cultural que tiene muchos síntomas distintos. Uno de ellos es el totalitarismo, puede ser de baja o de alta intensidad. Pero entonces, ¿cómo empieza uno a sanar desde la cultura las heridas que produce el totalitarismo o el totalitarismo en sí mismo? ¿Cómo hace uno? Bueno, nosotros tuvimos varias... una etapa muy importante de polarización en Chile, de división de la sociedad, bajo el gobierno de Salvador Allende, entre 1970 y 73, donde el país estuvo al borde también de una guerra civil. Lo que no justifica de ninguna forma, después el surgimiento de una dictadura terrible, como la de Augusto Pinochet. Pero sí es cierto que en los años 70, 73, siendo Chile un país democrático, los políticos no estuvieron a la altura de poder manejar y conducir las tensiones que había dentro de la sociedad de una forma consensuada, buscando acuerdos allí donde, digamos, el populismo indicaba no llegar a acuerdos. Y eso fue lo que creó las condiciones para que se rompiera la democracia en Chile. Bueno, después de la dictadura de Pinochet y ya retornando a Chile a la democracia en 1990, la clase política aparece con una nueva filosofía y fundamentalmente actúa en torno a lo que se denominaba la democracia de los acuerdos, de los consensos. Y eso a Chile le dio muchos resultados en lo económico, en lo político internacional, en lo que es política social. Y permitió que el país avanzara como nunca en los últimos 20, 24 años. Pero obviamente la literatura, el arte, la cultura, pero las artes en general, tocan este tema a posteriori, y la posibilidad que tienen es de impedir que se olvide lo que ha ocurrido. Pero con una nueva mirada, y para mí yo creo que eso es lo importante, una nueva mirada que vaya más allá de las visiones polarizadas políticas de aquel momento, que sea capaz de encontrar también la condición humana dentro de estas divisiones, de poder entenderlo como fenómeno. Yo creo que ahí, por ejemplo, la literatura o el cine pueden hacer un aporte tremendo. Escarbar en aquellas individualidades, al final, ¿verdad?, la literatura trabaja con individuos, con personajes que son individuos, es escarbar en sus motivaciones en el momento, en lo que lo llevó a amar, a odiar, a denunciar, a acusar, a condenar. Allí hay una labor interesante también de la literatura, de la novelística particularmente, pero yo no lo veo como una tarea que se le pueda encomendar a ningún artista. Creo que eso surge de la propia necesidad del escritor, de enfocar ciertas épocas. Para mí ha sido muy importante en mis últimas novelas enfocarme en los últimos años de nuestro país, en la historia reciente del país, fundamentalmente en la época de la polarización y también en la época de la dictadura de Pinochet. Pues es que, bueno, en las novelas policíacas, usted maneja dos líneas distintas, una de las cuales, que es además la que lo trae por acá, por estos lares, es la novela policíaca. ¿Es un síntoma de qué? Porque la novela policíaca se entiende todavía, y eso a mí me parece un error, pero todavía se entiende como un género menor en algunos círculos, y eso muchas veces se debe, tal vez, a que la relevancia de la novela policíaca no es tanta en países en donde se sufre de tanta violencia como en los países latinoamericanos. Y, sin embargo, es un... Normalmente las novelas policíacas hablan sobre la condición humana, hablan sobre las ciudades, hablan sobre los oficios. ¿Cómo se enmarca ese ejercicio? ¿Por qué hacer novela policíaca? ¿Es como un ejercicio de reconciliación, de alguna manera? Yo creo que hay que separar una cosa. El origen mismo de la novela policíaca, o en su historia, pasó también por momentos en que era una novela exclusivamente técnica o tecnicista, del crimen, la huella, la investigación y el esclarecimiento. Lo que hace, en parte, en un momento, Chandler y Hammett, en Estados Unidos, es ampliar y sacar la novela netamente técnica, que venía también de una tradición anglosajona, a elementos que son más sociales. Y el gran aporte, voy a dar un gran salto, el gran aporte que hace la novela latinoamericana, y también la española, en el ámbito de la novela negra, que se denomina, es llevarla a una nueva cualidad literaria, pero viendo que lo central ya no es la huella que se descubre o no se descubre, sino los conflictos sociales y las pasiones humanas que están dentro de una sociedad. En ese sentido, quien comienza esta nueva visión, una visión, además, que es muy capaz de analizar lo político, la actualidad de nuestros países, las pasiones humanas, los intereses que existen, es Manuel Vázquez Montalbán, en España. Y él es el padre, diría yo, de todas estas generaciones y grupos, e individuos que en América Latina hoy escriben novela, vamos a decir, negra, de corte policial. Yo creo que lo que tiene la novela negra es que permite algo que se parece mucho al periodismo, permite ubicar un conflicto determinado muy preciso y encargarle a alguien, en el caso del periodismo es el periodista, en el caso de la novela negra es un investigador, que no necesariamente tiene que ser un investigador, digamos, profesional, formado en una institución, esclarecer este asunto. Y en esa medida va descubriendo cosas que no tienen que ver en realidad con las huellas, detección de las huellas, sino que va descubriendo la sociedad y mostrándola. Como decía, mire, yo soy un gran admirador de George Orwell y él subrayaba mucho esta capacidad de a través de retomar los datos que todo el mundo conoce en una sociedad, elaborarlos literariamente, también en términos estéticos, y ordenarlos de tal forma y presentarlos de tal forma que la gente cuando lee esa novela ya nunca más vuelve a ver ese país donde está viviendo de la misma forma, ni ese problema de la misma forma. Lo vio de un modo más profundo. Bueno, que eso era algo que usted decía. Yo haciendo ahí un chequeo de antecedentes, usted habla de un realismo cosmopolita, que es un poco eso precisamente, coger, a ver si me... Sí, coger como un poco los hilos de la realidad, entre comillas, y empezar a entretejerles enigmas y partes de ficción que lo que hacen es transformar los sitios. Y ese es un ejercicio que ha llevado a que, por ejemplo, Cayetano Brulé tenga su propia página de Wikipedia, que tenga una biografía elaborada, que, en palabras suyas, la gente llegue a Valparaíso preguntando en los restaurantes cuáles son sus platos favoritos, en qué mesa se sienta, o sea, como haciéndolo parte de la realidad. Y ese es un ejercicio que empezó conscientemente desde la primera novela. Mire, aquí hay un tema interesante, que es central. Nuestros abuelos o bisabuelos nunca se movieron, hay excepciones, desde luego, más allá de un rádio de como de 50 kilómetros del lugar donde nacieron, en vida, a menos que hubiesen sido migrantes, pero, en general, nunca se movían de allí. Hoy el mundo ha cambiado tanto que el desplazamiento es lo más normal, que las grandes migraciones son muy normales. Países enteros han cambiado debido a las migraciones, como el sur de los Estados Unidos, por ejemplo. Europa, grandes ciudades también. Entonces, este asunto de las fronteras, que de pronto son fronteras peruanas, son en el sentido tradicional, hacen que los escritores también, que se desplazan mucho, y se instalan a vivir en otros países, recogen esa visión, esas voces, de lo que es un mundo muy transhumante hoy, y a la hora de escribir, ya no pertenecen necesariamente a la tradición local de su país, de las fronteras físicas de su país, sino que se van alimentando y nutriendo de muchas influencias diversas. Para mí, como yo he vivido en varios países, y durante largo tiempo, obviamente, se fue convirtiendo, lo más normal, que a la hora de escribir y crear personajes, fuesen personajes también, que se desplazan por el mundo. Para mí, por ejemplo, en novelas como Los Amantes de Estocolmo, o Pasiones Griegas, o Bahía de los Misterios, a mí me atraen los personajes que pertenecen a sectores, por decirlo así, profesionales de América Latina, que se han desplazado de América Latina, y viven en Europa, o en Estados Unidos, o se desplazan, viajan, tienen posiciones de influencia, tienen posiciones de poder, y ellos son, a mi juicio, protagonistas importantes, no solamente de la historia actual, también protagonistas de novelas, y en el caso mío, de mis novelas. Ese personaje trasplantado, que tiene un origen muy claro en América Latina, que vive después en Estados Unidos, vive en Europa, con su propia personalidad, formación, visión de las cosas, análisis de la sociedad en que se encuentra, para mí son muy interesantes como personaje. Siempre el personaje que puede comparar, o el ser humano, que puede comparar, porque ha visto distintas experiencias, es muy atractivo, y también para la generación de personajes literarios. ¿Es fácil perderse en un personaje, o sea, a la hora de construir como un, porque claro, pues cada novela es un universo muy complejo como de personalidades, de opiniones, ¿es fácil perderse ahí en ese ejercicio? ¿Cuánto tiempo, o sea, usted le dedica un tiempo específico a esa construcción, o deja que fluya hasta que usted diga, listo, tengo mi ciudad completa, pues. En el caso de Cayetano Urulé, Cayetano Urulé lleva siete novelas, y lleva una vida ya de 21 años, está traducido en tres continentes, digamos, 12, 14 idiomas, hasta en China, no sé, Corea, Japón, Taiwán. Ese ya es un personaje que ajeno a mi voluntad, se fue gestando, consolidando, articulando, y adquiriendo una personalidad propia. Usted me está preguntando ahora de él, me preguntan los lectores, me pregunta gente en la calle, gente escribe en Twitter que lo acaba de ver en la ciudad de Valparaíso, entonces uno de pronto dice, momento, aquí ya casi se acerca a un personaje de carne y hueso que tiene su autonomía, y entonces cuando, a mí me pasa, cuando yo siento que tengo esa historia que Cayetano Brulé quiere contar, yo me siento y empiezo a construir la novela o a escribir la novela ubicado detrás de él, estoy ubicado ante un tema, ante un conflicto, ante un asunto que hay que investigar, y quien está encima de ese asunto es Cayetano Brulé y yo escribo desde detrás de él, uno como escritor se sitúa detrás de Cayetano Brulé, detrás de su escritorio y lo sigue en su investigación, y eso no es un cliché, no es una fórmula rebuscada que estoy haciendo, es así como la voy haciendo esta novela. En realidad si uno piensa o cree que tiene todos los controles de lo que va a ser una novela cuando comienza, no es cierto, no es verdad. Uno la va haciendo lentamente o yo diría se va haciendo lentamente y muchas veces uno está como tomando nota de algo que está siendo dictado, y esa es la fuerza de Cayetano Brulé, después sobre todo con siete novelas, tiene su propio poder, su propia autonomía, su propia agencia, diría yo. ¿Y los antagonistas son también fascinantes? Es decir, crearlos, diseñarlos, empezar a pensar como, pues me imagino, bueno, yo estoy aquí asumiendo que hay un mapa, empezar el mapa, la investigación, ¿es fascinante crear los personajes secundarios y sobre todo el antagonista? Sí, yo creo que lo central para un novelista y esto siempre yo lo enseño en mi curso en la Universidad Norteamericana, es que cuando tienes antagonistas y tenemos un detective que es una figura positiva, nunca debes caer en el mecanismo, en el mecanicismo de poner y crear a un antagonista que es un tipo negativo y malo de pe a pa. Los personajes más ricos son aquellos personajes contradictorios. Por ejemplo, un dictador que es un delincuente y un asesino desde que amanece hasta que se acuesta, no es interesante. Lo interesante es, por ejemplo, seguir literariamente a un dictador que es capaz de dar las órdenes más escalofriantes durante el día y que al término de su jornada se va a la casa y acaricia a sus nietos o está encantado con su pequeño perrita y la alimenta y es capaz de combinar ese tipo de contradicciones. Un tipo que es capaz de expresar ciertos sentimientos en ciertas atmósferas y de los peores sentimientos en otros. Y pasa también ahora en términos de una novela de investigación que los personajes contradictorios de luces y de sombras son los realmente interesantes porque en el fondo así son también los seres humanos. Somos los seres humanos. Es mucho más fácil acercarse a alguien que tiene un lado empático y empezar a confundirse a partir de ahí. ¿Es un asunto serio la empatía? ¿Cómo puede crear uno empatía cuando escribe? Yo lo pregunto desde la ignorancia absoluta porque jamás he escrito una novela. ¿Cómo empezar a crear un personaje que sea empático? ¿Dónde encuentra usted los puntos? Yo pienso que no es tan consciente la creación. Pienso que uno en la medida en que va desarrollando un personaje dejemos de lado a Cayetano Brulé que ya tiene su historia pero va creando un personaje que va a entrar en acción en escena en una novela de Cayetano Brulé como En Bahía de los misterios la persona que sirve como motor inicial de la novela es un profesor norteamericano Pembroke que tiene algunas ideas muy particulares con respecto a lo que fue la conquista de América y la forma en que se contó la conquista de América y es asesinado. En la medida en que Cayetano empieza a reconstruir su historia esa figura de Pembroke va creciendo en la medida en que los familiares hablan de él en que sus adversarios académicos hablan de él en la medida en que Cayetano va descubriendo documentos va creciendo esa figura y mostrando rasgos distintos que van que pueden ser desde los rasgos de por ejemplo una cierta altanería intelectual a un tipo quizás de posición que a ratos puede ser de intolerancia hacia quienes piensan diferente de él o de alguien que al mismo tiempo es apasionado por lo que está investigando o de alguien que desde el presente está profundamente enamorado de la civilización maya de alguien que está convencido de que la gran historia de la conquista como se ha contado implica muchas otras historias que fueron silenciadas y sepultadas para que esa historia oficial perdurara hasta hoy entonces en esa medida se va creando un personaje con muchos elementos distintos y eso el resultado final del personaje como surge muchas veces parece que uno pudiera definirlo no es así pero lo más importante es el lector el que termina por construir y leer esa novela y ese personaje de una forma particular y esa es posible o bueno yo creo que si es posible pero pero hasta que punto es posible que por salvaguardar la historia oficial como ha sido contada en la realidad la gente llegue a esos extremos se ha visto bueno en la novela va a ir a los misterios uno de los planteamientos que hace la investigación de Cayetano Urré es o a lo que llega su investigación es a probar que a lo largo de la historia desde la conquista hasta el día de hoy se han producido muchos crímenes importantes que estaban encaminados precisamente a silenciar aquellas otras historias escritas o narradas por los perdedores la visión de los vencidos los perdedores de la conquista que desaparecen historias que desaparecen y se hacen desaparecer porque ponían entre dicho la justificación central para la conquista de las Américas y la evangelización de todos los indígenas de nuestro continente que era que aquello estaba ordenado de una otra forma por la providencia lo que hace Pembroke es decir pienso que gran parte de todos aquellos códices que fueron incendiados por Fray Diego de Landa pero con una obsesión de extrema en en la conquista se debió a que quería él ocultar una verdad que estaba inscrita y reflejada en esos códices es la única razón por la cual él actuó con esa pasión y con esa obsesión de no dejar rastro de ningún códice y fue muy exitoso en ese trabajo y allí es donde empieza la investigación ¿qué es lo que ocultaba aquellos códices que no podían aceptar la visión española católica digamos cristiana de Europa que no podía aceptarla coexistiendo con ella en las Américas? bueno para cerrar dos preguntas dos preguntas y media la primera es ¿este es desde la más absoluta ignorancia usted ha sido adaptado al cine? no hemos tenido varias ofertas pero no ninguna ¿no le gustaría? ¿no le gustaría? hemos visto algunas mis novelas son de mucho desplazamiento y entonces eso implica también y ha implicado un costo me han hecho ofertas para llevar esto a menos escenario o a algunos escenarios determinados por ejemplo dentro de algún país determinado pero yo creo que la riqueza de estas novelas está también en el desplazamiento geográfico y cultural de los personajes bueno la última así para ponerle un muñito usted hace novela policiaca ha trabajado en política vivió en el país de Pinochet y huyó del país de Pinochet la gente vive obsesionada con la maldad y ahorita acabamos de hablar de complejidad moral de alguna manera ¿dónde está la maldad? ¿en qué consiste la maldad? mire yo creo que esto desde el punto de vista más bien político y social que es hacia donde la quiere ver usted a ver está presente siempre en todas partes lo que pasa son además como las pasiones humanas están presentes usted no las puede prohibir existen lo que usted puede es crear un sistema democrático con instituciones respetadas y apoyadas y reconocidas por la ciudadanía que sea además instituciones digamos que respeten el pluralismo que pongan ese orden ese marco de ordenamiento también legal para una sociedad y dentro de ese marco se puede operar pero ya existencialmente la maldad ¿dónde reside? ¿en la falta de empatía? ¿en el miedo? ¿no existe un gen de eso? ¿que nosotros conocemos como la maldad? no, yo diría que la maldad se arma fundamentalmente en la sociedad a partir de visiones que son evidentemente minoritarias que buscan perseguir ciertos fines que de otra forma no podrían conseguir la articulación de estos intereses es lo que genera una maldad yo creo que solamente a ver es que la maldad como tal no puede ser extirpada una sociedad democrática lo que hace es que la ordena le reconoce un espacio más allá está penada la acción de esa maldad pero la sociedad democrática y ese es uno de los grandes retos para la sociedad democrática tiene que ser capaz de convivir con la diversidad humana pero al mismo tiempo tiene que ser capaz de poner límites a la expresión física por ejemplo de la maldad lo peligroso es cuando un estado empieza a definir sobre todo un estado totalitario que siempre está muy tentado ya sea de izquierda o de derecha un estado dictatorial define a ciertas visiones concepciones como identificadas con el mal y le declara la guerra porque por lo general el mal en dictaduras es aquel que piensa de forma distinta y habría que pensar en Rosa Luxemburg y decir cuando dice la libertad es siempre la libertad del otro bueno pues Roberto muchísimas muchísimas gracias por esta entrevista nosotros llegamos hasta acá ustedes saben que pueden ver esta entrevista completa en www.enorbita.tv y saben también que nos vemos en la próxima emisión o nos oímos en radio o nos vemos en internet mejor dicho nos vemos hasta luego